En Colombia nos estamos quedando sin gas y sin petróleo. Aunque una de las grandes promesas del gobierno Petro fue la transición energética, que no tiene mucho sustento lógico, pues la realidad hoy es que no tenemos certeza de dicha transición energética. Ahora le sumamos que tampoco hay certeza de las reservas de nuestros hidrocarburos. Pues el más reciente informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos evidenció una caída en la autosuficiencia de ambos hidrocarburos al ubicar el índice de vida de las reservas de petróleo en 7.5 años y las de gas en 7.2, una reducción importante respecto a años anteriores. Ahora bien, Enel anunció la suspensión indefinida de la construcción de su parque eólico en La Guajira. Enel Green Power, línea de negocio de la compañía energética, anunció hace meses que estaban en estado crítico frente a esta construcción. ¿Y qué hizo el gobierno? Absolutamente nada. Y hoy como ciudadanos lamentamos esta decisión. ¿Y tú crees en la transición energética? ¿Es momento de que el gobierno Petro eche para atrás la decisión de frenar la exploración petrolera? Te leemos. Es muy importante ahorrar gas, sobre todo en los tres departamentos del eje cafitero.